Era tan bella, era tan bella, de tu mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar, pero aún se siente yo no lo puedo evitar Oye, tampoco a mi amor, sus ojos dicen cosas que no puedo entender Si eres tú, no, 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 y se convierte en un hielo Y ya no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de ti ¿Qué no haría por besarla, por avanzarla o nada es más? Y ya no puedo dejar de escopar, si es que no puedo volver a encontrar No puedo meter la luz como estrella, y no olvidar mi corazón, y no olvidar Como un cuerno, como el viento, a veces me diga que no es que lo vendo Si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella Mas con ellos, las cosas que no es que yo no sé no demás Cuando te los creen que siempre converting Tus besas unen en el oído y dicen dónde estás Amor Yo no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de ti Y no haría por besarla